Telepaís 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 Ellos ya habían cumplido condena por el delito de robo agravado, se unían en ciertas ocasiones para que conjuntamente otra persona más, que es la cual estamos desarrollando la investigación, salían a hacer atracos a mano armada para poder robar a las personas sus propiedades y sus vehículos. Como bien escuchamos al comandante Yapacaní, son dos personas, una de ellas se quita la vida después de verse interceptado por la policía, hay un sujeto de nombre Bernardo Vargas Pacaja, quien está prendido por la dirección de Iprobe, el Ministerio Público lo pondrá ante un juez en las próximas horas. También la dirección de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen está investigando este hecho que se ha suscitado en Yapacaní. Y precisamente le vamos a conocer a continuación el informe brindado por el director de la FELSE a propósito de lo sucedido en Yapacaní. Da parte a la FECC, que está ahora trabajando en San Carlos, el personal de la FECC realiza levantamiento legal del cadáver, evidencia que el arma también estaba en el río, hacen la colecta de este arma de fuego, la misma se encontraba trabada también con un casquillo de una vaina percutada, y actualmente se lo traslada hasta el Hospital Alfonso Gumusio de Montero a fin de que en la morgue de ese hospital se pueda realizar la autopsia correspondiente para determinar las verdaderas causas de la muerte, trabajo que realizará el especialista médico forense de esa región. En este caso, informar también de que el señor Bernardo Vargas Pacaja es un ex recurso de la cárcel de Montero, investigado también por similares delitos de robo de motocicletas en esa zona, y el hoy fallecido Willy Cruz González, de 27 años, también ha estado recluido por similares delitos en la cárcel de Palma Sola. Ambos sujetos tienen un frondoso prontuario que será adjuntado seguramente en el cuadernillo de investigación a fin de establecer las actividades delictivas a las cuales se dedicaban estos dos sujetos. En este caso, la FEDCC iniciará la denuncia de oficio a fin de que se puedan empezar las investigaciones de la manera más transparente posible y a través de la dirección funcional del Ministerio Público. Bienvenidos, esto es Telepaís. Menor abusada por su hermano de 13 años, La Fiscalía ha puesto a consideración de la víctima y su familia la interrupción del embarazo producto del abuso. Sucedió en Puerto Suárez. Roban 20 mil bolivianos y una computadora portátil. Delincuentes ingresaron esta madrugada a una importadora de cielo falso ubicado en el cuarto anillo de la Avenida Brasil. Piden justicia para menor ahogado en guardería. Familiares llegaron hasta la Fiscalía exigiendo procesar a los responsables. No hay aprendidos en el caso. Minga por epidemia de dengue. La Alcaldía, el CEDES y las Fuerzas Armadas, en coordinación con el Ministerio de Salud, trabajarán en conjunto este domingo desde las siete y media de la mañana. Sacan de circulación micros en mal estado. Antes del inicio de clases escolares, la unidad de tránsito continúa verificando que cuenten con las condiciones para prestar el servicio. Controles fronterizos por el coronavirus. En distintos países del mundo se refuerzan las medidas para prevenir la propagación de la enfermedad. Y tal como se había anunciado, el municipio habilitó este jueves las 100 camas para pacientes con dengue en el Hospital Municipal de La Pampa de la Isla. 60 de ellas son para menores y las otras 40 para adultos. 60 camas para pediatría y 40 para adultos fueron habilitadas en el Hospital de La Pampa de la Isla. Para pacientes con diagnósticos de dengue, solo esperan que llegue el personal médico. En las salas tengo 15 en pediatría para 60 niños y 13 en medicina interna para 40 adultos. Están completamente habilitadas, tenemos los medicamentos, los reactivos, los insumos. Estamos, tenemos, tengo el conocimiento hasta el mediodía. El Ministerio de Salud está terminando de realizar los contratos para que el personal llegue y iniciemos las internaciones. La directora de este hospital informó que los pacientes recibirán atención gratuita. Los pacientes internados reciben su medicación, su tratamiento, todo completamente gratuito. Esta misma situación también se podría habilitar en otros hospitales que tiene construido el municipio y que solo falta personal. Y nos vamos en vivo hasta el Hospital de La Pampa de la Isla. Rodolfo Orellana tiene más detalles de la habilitación de estas 100 camas. Adelante. Gabriela, buenas tardes. Estamos en el Hospital de La Pampa de la Isla. Como había anunciado la alcaldía, se habilitan 100 camas para los pacientes con diagnóstico de dengue. Estamos con la subdirectora que nos va a dar más detalles. Licenciada, buenas tardes. Ya está casi todo listo para que lleguen los pacientes hasta este hospital. Muy buenas tardes. Así es. En el Hospital de La Pampa de la Isla hemos habilitado 100 camas para la atención de pacientes con diagnóstico de dengue. 60 camas son para pediatría y 40 camas para la atención de adultos. ¿Esto desde cuándo ya está listo? O decía usted que solamente están esperando que lleguen los pacientes hasta este hospital. Así es. Ya tenemos las camas completamente habilitadas. Tenemos medicamentos, insumos y reactivos para laboratorio. Hasta el mediodía tenemos la información que el Ministerio ya nos está enviando los recursos humanos para iniciar ya las internaciones de los pacientes. Entonces, ¿qué atención se les va a dar a los pacientes? ¿Va a tener algún costo? ¿Qué va a pasar? Aquí van a ser internados los pacientes. Van a recibir su tratamiento. Van a tener sus medicamentos, sus laboratorios. Todo completamente gratuito. ¿Hay para mayores, hay para niños? ¿También vemos que hay cunitas también en este lugar? Tenemos, toda esta ala es de pediatría desde un año hasta los 12, 13 años y tenemos también el ala de medicina interna para la atención de adultos. Entonces, doctora, ya está listo estos hospitales. Entonces, ¿no solamente falta que llegue el personal que usted manifestaba? Así es. Llega el personal hasta el mediodía y ya estaríamos internando pacientes. ¿Es capacidad para 100 personas? ¿Se podría ampliar esto más todavía, doctora, o no hay espacio más? Tenemos ahorita instaladas ya las 100 camas y podríamos habilitar hasta unas 20 más, pero necesitaríamos también los recursos humanos. Bien, doctora. Entonces, para que la gente esté tranquila, ¿los pacientes que lleguen a otros hospitales pueden venir directamente hasta la pampa de la isla o se van a habilitar otros espacios más en otros centros de salud? Los hospitales de tercer nivel, segundo nivel y centros de salud actualmente se encuentran saturados con pacientes con diagnóstico de dengue. De acuerdo al criterio médico de cada personal de salud, van a ser referidos a este centro para descongestionar estos centros de salud. Bien, le agradecemos. Gabriela, vamos a terminar con este informe mostrándole que ya están listas las cunitas en este lugar. Al otro lado se han habilitado lo que son 40 camas para adultos y son 60 para niños. Ya esto está listo. En algún momento más llegan los pacientes a este lugar y van a recibir la atención respectiva. Dice que la atención es completamente gratuita. El director del SEDES informó que la Dirección Departamental de Educación no ha hecho pedido alguno para posponer el inicio de las clases ante la epidemia del dengue. No tengo ninguna solicitud del servicio de educación. Sin embargo, considero por lo pronto, salvo alguna otra información que no tenga actualmente, no ameritaría la discontinuidad del inicio del año escolar, toda vez que la transmisibilidad del dengue no es de persona a persona, sino requiere al mosquito. Y es mucho más práctico la destrucción completa de los criaderos en una unidad educativa y la fumigación un día antes. Por lo tanto, no le veo que amerite técnicamente. Sin embargo, estamos prestos a reunirnos, a sentarnos, ¿no es cierto?, para poder colaborar y tener la claridad en la información. La transmisión del dengue no es de persona a persona, como el caso de la influenza u otras enfermedades respiratorias que hemos tenido. Se necesita la presencia del mosquito para poder transmitir. Y no es que un mosquito pueda picar a un niño con dengue y al picar a otro automáticamente lo contagia. Requiere días de incubación del virus dentro del mosquito. La minga departamental contra el dengue comenzará a las siete y media de la mañana. Este domingo participarán efectivos de las Fuerzas Armadas. Este domingo, con la participación de las Fuerzas Armadas, además del municipio, la gobernación realizará la minga departamental. Para que este domingo, dos de febrero, a las siete y treinta a mediodía, se lleve adelante esta minga departamental con el objetivo de eliminar todos los criaderos de mosquitos y realizar luego la respectiva fumigación de los domicilios. El gobernador Rubén Costas informó sobre los casos positivos de dengue, además de los óbitos con sospecha de esta enfermedad. Y hasta la fecha se han registrado diez óbitos sospechosos por dengue. En el hospital de Puerto Suárez, una niña de nueve años de edad. En el hospital de niños, un adolescente de trece años y un niño de ocho y dos años. En la clínica Buena Salud, una señora de cincuenta y tres años de edad. En el hospital San Juan de Dios, una señora de cuarenta y seis y cincuenta y tres años de edad. Los casos confirmados que tenemos reportados hasta hoy ascienden a mil sesenta y un personas. Sin embargo, previo a la minga departamental, los distritos y algunos barrios continúan realizando la destrucción de criaderos de mosquitos. Un hombre fue atropellado por un camión la noche de este miércoles en la zona de La Campana, en el Plan 3000. Por allá hay una ambulancia. Advierten del peligro de este poste eléctrico en la avenida Mutualista, cuyos cables despiden chispas. Piden multar al conductor de esta vagoneta por dejarla estacionada sobre la acera en una calle cercana al cuarto anillo de la avenida Santos Dumont. Y nos vamos ahora en vivo hasta el comando departamental, donde la policía está presentando a un hombre acusado de asesinato en La Paz. Con más detalles, Eduardo Bonifaz, adelante. Correcto, Gabriela, ¿cómo está? Buenas tardes. Es importante el trabajo que ha realizado la policía en las últimas horas, porque ha logrado la aprehensión de una persona acusada por el presunto delito de asesinato. El comandante, coronel Miguel Mercados, nos va a brindar los detalles. Coronel, buenas tardes. ¿En qué circunstancias se aprende esta persona? Sí, muy buenas tardes. Se ha aprendido esta persona en circunstancias en que se encontraba transitando por la rotonda del Plan 3000. La policía estaba alertada de esta persona por cuanto cuando cometió el hecho criminal que dio fin a la vida del señor Hilarion Cáceres Mamani en Patacamaya el 22 de enero. Esta persona se olvidó su mochila por huir del lugar y en su mochila estaba la identificación en el padrón electoral que se había registrado. Entonces, a través de esto se pudo determinar también su identificación. Una vez capturado acá, él admitió haber dado fin a la vida de esta persona adulta mayor. ¿Usted hizo algún arma en la persona, la comandante? Sí, cuando cometió el hecho, él inicialmente lo agredió con una apuñalada en la espalda. Posteriormente, le asestó otra lesión pulso cortante a la altura del cuello y la víctima cayó al suelo y en el suelo la mató varias veces con el mismo cuchillo. ¿Se lo va a presentar esta persona, comandante? Sí, vamos a hacer la presentación en este momento. Que pase, por favor. ¿Esta persona tiene antecedentes, comandante? No tiene antecedentes, tiene 20 años y el mismo va a ser trasladado a la ciudad de La Paz en las próximas horas. ¿Él se encontraba oculto con algún familiar? ¿Dónde se encontraba esta persona, comandante? Él estaba circulando por la vía y él estaba solo y se presume que estaría tratando de rehuir la acción de la justicia. ¿Utilizó ayuda de la familia a través para utilizarse durante estos días? No, no tenemos conocimiento de eso, estamos investigando, sin embargo, ya está capturado y va a ser entregado a las autoridades competentes en la ciudad de La Paz. ¿Por aquí, aquí, que lo presenten? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Comandante tiene otro caso también? ¿Ahora que está bien? Ya. Vamos atrás, vamos. En una audiencia de apelación llevada a cabo este jueves se determinó la liberación de Alejandro Saavedra Saavedra, el principal acusado en el caso Manada. En la sala penal tercera se instaló la audiencia de apelación del procesado Alejandro Saavedra Saavedra. Una de las abogadas que asume defensa previo a la audiencia habló de la posibilidad de libertad del principal investigado del caso denominado Manada. Está apelando a la decisión del tribunal de Adcubo, los jueces Adcubo que determinaron que le negaban la cesación y le favorecían para que se quede con un solo riesgo procesal. Nosotros hemos venido a defendernos como corresponde, porque además hay argumentos que no han sido escuchados por el tribunal y que de alguna manera ponen en vulnerabilidad a la víctima. Por otra parte, estamos esperando también que el Ministerio Público resuelva todo lo que ellos han apelado y también no han estado de acuerdo y ellos creen que no se le debió beneficiar con un riesgo procesal. ¿Cuál es este riesgo? Es el peligro efectivo para la víctima. Al término de la audiencia se confirmó el temor de la defensa de la víctima. Alejandro Saavedra Saavedra logró convencer al bucal mediante sus abogados para una defensa en libertad. Y anoche antisociales robaron cerca de 5 mil dólares de un domicilio en el barrio Patujú luego de intimidar a la dueña con un arma. A mi vecina entraron a sacar el dinero, maleantes, y aquí al lado de mí hay lotes que están muy altas y escuchamos gritos que auxilio, solo tres gritos y en tres minutos ya se escaparon los maleantes. ¿Estaban armados? Sí, armados estaban. Dice que cada uno tenía arma y con la arma apuntaron a la señora y tenía un fierro que lo deschapan a la puerta y con ese fierro apuntaban a su pecho. ¿Qué fue lo que se llevaron? Dinero se lo han llevado. Todo su capital, toda su plata de la gente también tenía que pagar. Dice, se lo han llevado todo. ¿Se sabe cuánto dinero sería? Bueno, me parece que es unos 5 mil o 4 mil dólares se lo han llevado. ¿Ellos no quitaban todo el vehículo? Estaban esperando, me parece, allá en la otra esquina, un moto y una vagoneta. Pedimos seguridad, ¿no? Y que investiguen a ver quién le ha mandado. La policía informó que se está investigando para poder dar con los presuntos autores que atracaron en este domicilio del barrio Patujo. Tenemos una denuncia que ingresa la madurada de hoy, aproximadamente 0.45 horas, donde la víctima, una persona de ocupación comerciante, manifiesta de que tres sujetos habrían ingresado a su casa. Le habían maniatado, ella había tratado de forcejear con uno de los mismos, pero logran reducirle. Estos sujetos supuestamente preguntan de dónde está el dinero que ella tenía. La policía rebuscan toda la casa y logran sustraer un aproximado de 10 mil bolivianos. De inmediato abandonan el lugar. Y esta noche llega a Santa Cruz Luis Antonio Salas, acusado de asesinato de Fernando Sempertegui afuera a una discoteca en diciembre del 2017. Salas está siendo extraditado desde Brasil. La familia Sempertegui agradece el apoyo que tuvo el Ministerio de Justicia al caso. Luis Antonio Salas, acusado de provocar la muerte a Fernando Sempertegui en el 2017, llega esta noche a Santa Cruz. Salas está siendo extraditado desde el país de Brasil, donde se refugió desde el 2018. Se ha podido consolidar la solicitud de extradición del ciudadano Salas, que está arribando hoy a nuestra ciudad, al aeropuerto Virubiro. Ha podido establecer que él es uno de los autores principales en cegar la vida al señor Sempertegui. Y cada uno, obviamente, le golpearon a mi hermano hasta dejarlo con muerte cerebral. Y fue este señor que va a ser extraditado, Salas, el que le dio el golpe final con una manopla. Antonio Salas fue declarado en rebeldía por un juzgado en Santa Cruz, al haberse fugado primero a Perú y luego a Brasil. Este viernes será presentado ante un juez cautelar, donde definirán su situación jurídica. De acuerdo a procedimiento, corresponde que una autoridad dislucide su situación jurídica de él ya en calidad de imputado y acusado. Son dos años, desde diciembre de 2017, hasta la fecha que hemos caminado, y gracias a Dios se va a hacer justicia. La familia de Fernando Sempertegui agradece el apoyo al Departamento del Servicio Plurinacional de Asistencias a la Víctima por hacer justicia y no dejar a un lado su caso. Ya mis papás van a estar un poco más tranquilos, obviamente mi hermano no va a retornar, él ya está muerto, pero por lo menos me voy a quedar con la tranquilidad de que los culpables estén donde tienen que estar y no estén por las calles tal vez cometiendo algún otro delito como el que hicieron con mi hermano. La muerte de Fernando Sempertegui se dio a raíz de una pelea a la madrugada de un 11 de diciembre del 2017 en las afueras de un karaoke. Dentro del caso, el cual ya se encuentra en juicio oral y público, se tiene como autores materiales y cómplices a Luis Antonio Salas, quien llega hoy, a Franklin Chávez Cuellar, Rodolfo Mendoza, Teresa Guillermina Coaquira, estos tres últimos con medidas sustitutivas, y a un prófugo de la justicia, Denis Ponce Trigo. Vecinos de la radial 26 y octavo anillo reclaman por los escombros que dejan en el lugar. Los dos ocupantes de una motocicleta sufrieron heridas al ser impactados por otro vehículo en la avenida Paulito. Vecinos del barrio Alas de Paz, a la altura de kilómetro 7 de la doble vía La Guardia, denuncian que en este lugar se está botando desechos y llantas usadas. El Comité Pro Santa Cruz ha convocado a los líderes políticos de los diferentes partidos y alianzas a una cumbre este sábado para unir fuerzas en un solo bloque con el fin de enfrentar al MAS. Aseguran que no se impondrán candidatos. Con las cartas en mano en el Comité Cívico, su presidente anunció una reunión con los binomios y líderes políticos para buscar lo siguiente. De que en el afán, el comité de buscar la unidad, de estar a la altura del pueblo boliviano, hemos estado intentando convocar a todas las tiendas políticas y a los candidatos para que se hagan presentes una mesa de diálogo, una mesa de consenso, buscando dar satisfacción al pueblo boliviano. Creo que tenemos un enemigo en común, todos buscamos la unidad y es momento de que dejemos las aspiraciones personales y busquemos el bien de Bolivia. Rómulo Calvo informó que la reunión será en las instalaciones del mismo Comité Cívico, anunciando hora y fecha. Hemos convocado, primeramente lo hemos convocado públicamente, después se les ha cursado la carta a todos los candidatos y es el día sábado a horas nueve de la mañana. Según los cívicos, se va a esperar respuesta hasta este día viernes al mediodía de los binomios y líderes de partidos políticos para luego, en una conferencia de prensa, anunciar quiénes van a participar. El movimiento demócrata social sostiene que la postulación de Yanine Áñez fue decidida luego de que la gente de Camacho los dejara plantados después de varias reuniones sin llegar a un acuerdo. La campaña del candidato de Creemos se va a pronunciar al respecto esta tarde. Rolly Aguilera dijo que Demócratas buscó la unidad con todos los partidos políticos y en especial con Luis Fernando Camacho, afirmando cuántas reuniones tuvieron. Y en esa manera nos reunimos con todos, con Mesa, con Tuto, con el propio Luis Fernando Camacho, el gobernador en persona sostuvo una reunión y luego ambas fuerzas con su gente sostuvimos unas siete, ocho reuniones. Aguilera, representante de los demócratas, sin embargo, dijo que en la última reunión fueron plantados. Lastimosamente en la última reunión no aparecieron, no fueron plantados. ¿Quiénes no aparecieron? ¿A quiénes fueron plantados? Bueno, Demócratas estuvo presente y la gente de Luis Fernando no apareció. Sin embargo, nosotros reconocemos, no tienen la obligación de ninguna de las partes de efectivamente hacer esta unidad que es lo ideal. Eso sí, insisto, no debemos perder el enfoque. El verdadero enemigo con el cual debemos luchar o contra el cual debemos luchar es el movimiento socialismo. Por equidad periodística le hablamos y escribimos al jefe de campaña de la alianza Creemos de Camacho y Pumari. Sin embargo, se nos dijo vía telefónica que en horas de la tarde se iban a pronunciar sobre estas declaraciones de demócratas. El presidente cívico de Santa Cruz y el secretario general de la gobernación afirman que Evo Morales debe venir a Bolivia, pero para responder ante la justicia antes de pensar si quieren ser candidato. Desde el MAS señalan que está habilitado y que hasta este sábado va a definirse si se postula para senador o diputado. La posible postulación a senador o diputado de Evo Morales generó reacciones en el comité cívico y la gobernación cruceña. Tiene denuncias de narcotráfico, tiene denuncias del mal uso del dinero de los bolivianos, tiene denuncias de terror, tiene denuncias de asesinato. Y así se ha acabado la constitución política del Estado en los delitos, ya porque todos los ha cumplido. Primeramente tiene que venir y someterse a la justicia boliviana antes de pedir o exigir que el pueblo boliviano le dé su voto. Y el único propósito de Evo Morales siempre fue y es ahora más claro el poder y la impunidad. Y el buscar un curul dentro del parlamento es simplemente para poder sostener una cierta impunidad contra un sinnúmero de casos de corrupción a los cuales debe enfrentar. Un diputado del MAS dijo que no hay ningún impedimento para que Morales sea candidato, aunque las bases tendrían que definir si aceptan esa postulación. Solamente está impedido aquella persona o aquel ciudadano que tenga sentencia ejecutoriada. Por lo tanto, nuestro jefe de campaña, el hermano Evo, no tiene esa sentencia ejecutoriada y puede presentarse con toda seguridad. Bueno, hemos recibido una circular del movimiento al socialismo a nivel nacional que todas las departamentales del movimiento al socialismo deben de presentar la lista con los diferentes candidatos a diputados uninominales, plurinominales y senadores hasta el día sábado. Bien informado en Telepaís, Meridiano. Las noticias más importantes de esta primera mitad de jornada a continuación en nuestros titulares. Evo busca inscribirse como candidato. Según parlamentarios del MAS, hasta el sábado se decidirá si se postula para diputado o para senador. Oficialistas rechazan su intención y lo instan primero a responder ante la justicia. Convocan a los políticos. Los cívicos cominan a los líderes de los diferentes partidos a unirse de cara a las elecciones para enfrentar al MAS. Los han invitado a una reunión para el sábado en el comité. Esperan la asistencia de todos. Ex-herreo muerto en Yapacaní. La policía de Diprobe lo perseguía luego de ser acusado de robo agravado. Él, por huir, cae de su moto y al verse acorralado se quita la vida. Según el informe preliminar, había estado detenido en la cárcel de Montero. Extraditan acusado de homicidio. Luis Antonio Sala, que huyó del país, luego de provocar la muerte con un golpe a Fernando Sempertegui afuera de una discoteca en diciembre del 2017, será devuelto hoy por las autoridades brasileras que lo detuvieron en abril. Habilitan 100 camas. En el Hospital de la Pampa de la Isla reciben desde hoy a los pacientes con síntomas de dengue, para evitar la sobresaturación de los hospitales de tercer nivel. 60 camas son para niños y 40 para adultos. Primera derrota de Blooming. Anoche en Santa Cruz, por la tercera fecha del torneo apertura, Blooming perdió 2 a 0 con Always Ready de la Paz. Los celestes aún no ganan jugando como locales. En el cuarto anillo, entre las avenidas Roque y Coronado y San Martín hay un micro basural que se ha generado en una parte del cordón ecológico. Los vecinos de la zona piden que se haga limpieza porque eso está generando malos olores y contaminación. Además, con el tema de los mosquitos, ahora esto está perjudicando al barrio. A continuación, el informe del cazador urbano. Basura acumulada en parte del cordón ecológico es la molestia y denuncia que hacen los vecinos. La basura está acumulada en una parte del cordón ecológico. Vecinos que pasan a diario por el lugar y que viven en la zona aseguran que lleva meses sin limpiar. Está feo, pues si no lo recogen, viene en medio lo que lo recoge y se van, escapan. Está bárbaro con este tiempo así, realmente es una contaminación grave, las infecciones, sobre todo por nuestros niños. En el lugar se observan todo tipo de desechos, incluso escombros que son llevados en carritos o vehículos aseguraron. Porque la verdad es que vivimos familias con niños y no es justo que vengan de otros barrios a botarnos la basura, porque nosotros aquí también somos personas igual que ellos y la verdad a mí me gustaría que la alcaldía venga y recoja todo eso. Por la cantidad de basura consideran que podría haber contaminación. Los mosquitos además hay en gran cantidad. Nos perjudica a nosotros mismos y a los, más que todos los niños que viven ahí, la gente mayor, y esa contaminación afecta tanto a la salud y demás. Entonces es por eso que nosotros hemos hecho gestiones y hasta ahora no nos han dado bolillas. Lo único, sobre todo ahora que estamos en una emergencia por el tema del mosquito, del dengue, y esto afecta, ¿no? Porque como vemos en este momento está lloviendo y eso genera que ya cuando salga el sol emita los malos olores y bueno, se crían los mosquitos. Es preocupante, la salud es primordial, estamos en emergencia en Santa Cruz. Piden que se controle y se haga la limpieza lo antes posible porque la basura sigue aumentando. A través de eso, de las enfermedades, ahora los mosquitos, el dengue, eso, a través de esa suciedad, ¿qué viene? Enfermedades horribles, ¿no ves? Por el momento ninguna autoridad a la que corresponda el problema de este microbasural en una parte del cordón ecológico se pronunció, por lo que seguiremos atentos a las denuncias de los vecinos. Cámaras de vigilancia registraron un robo a un negocio ocurrido en horas de la madrugada. Dos personas ingresaron al local de la zona de Guaracachi, cerca del cuarto anillo. Del interior se ve cómo sustraen varios objetos. Según denuncian, se trata del segundo robo a este negocio. A noticias internacionales, el coronavirus se ha cobrado ya la vida de ciento setenta personas en China. China informó el jueves que han muerto ciento setenta personas en su territorio a causa del nuevo coronavirus y que son ya siete mil setecientas las personas infectadas. El nuevo virus superó con creces el total de casos por el síndrome respiratorio agudo severo en dos mil dos y dos mil tres. El miércoles la Organización Mundial de la Salud instó al mundo entero a actuar en la lucha contra la enfermedad. Varios países evacuaban a sus ciudadanos de Wuhan, el sitio chino donde se identificó el virus originalmente. Tres de los doscientos seis ciudadanos japoneses que fueron evacuados de esa ciudad dieron positivo al nuevo coronavirus. Más de una docena de países han reportado casos, siendo los más recientes en Finlandia y en los Emiratos Árabes Unidos. Varias aerolíneas suspendieron o disminuyeron drásticamente los servicios desde y hacia China, después de que se verificaron casos del nuevo coronavirus de persona a persona. Iberia, British Airways, Lufthansa o la Indonesia Lion Air suspendieron todos sus vuelos hacia China continental. En tanto, Rusia limitará sus conexiones ferroviarias con China a partir del treinta y uno de enero y solo mantendrá en servicio la línea Pekín-Moscú. Y ante esta situación refuerzan los controles en las zonas fronterizas en distintos países del mundo para evitar la propagación del coronavirus. Rusia cerrará su frontera con China. La medida anunciada el jueves por el primer ministro Mijail Mishustin tiene como objetivo la lucha contra la propagación del nuevo coronavirus. Ambos países comparten una frontera de cuatro mil doscientos cincuenta kilómetros. Tenemos que hacer todo para proteger a nuestra gente. Nuestro país se mantiene en alerta preventiva ante posibles casos de esta grave enfermedad que se está extendiendo rápidamente por varios países, generando temor. Vea parte de las acciones que se realizan para proteger a la población salvadoreña del coronavirus. Siguiendo al pie de la letra la popular frase, más vale prevenir que lamentar, el Ministerio de Salud ha incrementado los controles sanitarios en las diferentes fronteras. Esto comparte el protocolo de acción ante posibles casos de coronavirus. Corpo Salud reforzó las acciones preventivas en los hospitales y ambulatorios de municipios fronterizos. Asimismo, coordina con los organismos colombianos a fin de establecer una estrategia sanitaria. Hemos girado instrucciones para que toda persona con síntomas respiratorios, fiebre, secreción nasal, tos, estornudos, proveniente de China en los últimos catorce días, es objeto de vigilancia especial y hacer seguimiento en estos casos. Y por último, fomentar las medidas preventivas como el lavado de manos frecuentemente con agua y jabón, evitar estar en contacto con personas enfermas con síntomas respiratorios, aquellas personas con síntomas respiratorios permanecer en casa. Por su parte, Italia ha bloqueado un crucero procedente de España por un posible caso de coronavirus. A bordo llevan más de 6.000 pasajeros. Italia mantiene bloqueado a un crucero con más de 6.000 personas a bordo ante el temor a un caso de coronavirus. El Costa Esmeralda, propiedad de la compañía Costa Crochere, procedía de España y acababa de atracar en el puerto de Civitavecchia, cerca de Roma. Las autoridades sanitarias italianas no dejan de extender del barco a los pasajeros hasta que se conozca el resultado de los análisis realizados a una turista procedente de Macao que mostraba síntomas compatibles con la neumonía de Wuhan. Antes de llegar a Civitavecchia, el Costa Esmeralda ha realizado etapas en las ciudades españolas de Palma de Mallorca y Barcelona y en la francesa Marsella. La pasajera enferma está aislada junto a su esposo en el hospital del barco donde, según la tripulación, se vive una situación de total normalidad. Tres horas con veinte minutos, lo invitamos a la primera pausa en Telepaís. Aguárdenos cuando retornemos. Familiares del niño ahogado piden que se procese a los responsables. Los detalles y más información al retorno en Telepaís. Telepaís.